Yo acabé llorando, con eso lo digo todo No, no vamos a subir ahí Tiene que ser el paraíso para la gente de Marvel Buenos días, un día más aquí en Universal Orlando Resorts Buenos y dormilosos días por lo que veo Hoy hemos madrugado un poquito más que ayer Porque vamos a ir a utilizar el Early Access que tenemos Porque estamos en los hoteles de aquí de Universal Vamos a aprovechar para hacer lo que nos faltó hacer ayer En el mundo de Harry Potter Que es montarnos en la atracción de Hagrid De la moto Y para seguir explorando el parque No, se va Se nos ha escapado la guagua Estas son las guaguas que te llevan al City Walk Que es una zona así como comercial Que por cierto, está súper bien porque es gratuita O sea, puede ir cualquiera Y justo ahí en el City Walk Que están las dos entradas a los parques Una por un lado y otra por el otro Está súper bien porque está todo como conectado ahí por el centro Pues aquí estamos En la entrada del otro parque Que es Island of Adventures Se mira que está estresado Por los tiempos de cola Está como 20 minutos la aplicación A ver si suben los tiempos de cola Hay que estar informado, vamos a ver Está estresado Y estamos teniendo una suerte increíble Porque estamos en temporada baja Y las colas a lo mejor La máxima que hemos encontrado es 135 minutos Y eso en realidad aquí no es nada Es un regalo Porque normalmente esto En temporada alta a lo mejor tienes que hacer 4 o 5 horas de cola Para subirte una atracción Y Semidán cola a tracciones de 80 minutos Que eso no es nada Yo no se quiero subir Porque dice que eso es mucha cola Semidán está arrestado No puede entrar No le dejan entrar Está ahí en blog esperando Creo que hicimos algo mal A la hora de linkear los tickets en la aplicación Porque puedes meter los tickets en la aplicación Por si se te pierde o lo que sea Porque el ticket te lo dan en papel Esta mañana lo estábamos haciendo Y no sé qué hice Que me equivoqué Y puse los dos tickets a nombre de Semidán Ahora al entrar Pues entré yo primero con mi ticket Me dejó pasar Pero cuando fue a pasar Y se miró en su ticket Le ponía que estaba mi nombre Le salía mi foto No, por favor Ponía como que ya esa persona había entrado Tienes que arreglarle ahora el ticket Para que vuelva a estar a su nombre Yo estoy dentro Pero él está castigado Fuera Por fin Ya nos está castigado Lo han dejado pasar Sí, sí Eso le pasa por portarse mal Y por quejarse de las colas Dijeron así pues te quedas fuera Es que es lo que no me pasa a mí No me pasa nada Ay, madre mía Bueno, ya estamos dentro ya La verdad que este parque es súper bonito la entrada Es súper diferente al otro Está muy chulo Bueno, cambio de plan, eh Vamos a empezar por el mundo de... Pura fin pan Mira mi pelo Qué manera, qué manera de empezar el día Wow, estamos todos locos Empezamos el día La atracción de Hagrid Estaba un poco petada Que daba toda la vuelta El mundo mágico de Harry Potter la cola Así que vinimos aquí A... El mundo de Jurassic Park Y nos juntamos en la atracción De Velocicoster Que es como una de las montañas rusas Más fuertes que hay en el parque Míralo aquí Me encantó Porque era súper rápida Súper larga Tenía un montón de vueltas Iba hacia abajo Hacia los lados O sea, muy guapa Había un looping ahí Que estabas al lado del agua No, y un looping que era súper alto Que de repente cogía fuerza O sea, de repente como que frenaba Y cogía fuerza más rápido Y te subía para allá arriba Y yo decía Esto no va a bajar Esto se va a ir para atrás Porque si ya estábamos A la punta atrás del vagón Y es como que en plan Parece que no va a llegar Hasta la punta arriba Que se va a caer para atrás otra vez Es que cuando vas atrás En la montaña rusa Es más rápido todavía Porque ya tienes todo el impulso Sobre todo en las bajadas Wow Ya tienes todo el impulso del carrito Entonces vas más rápido hacia abajo Yo acabé llorando Con eso lo digo todo Y ahora vamos a entrar a Discover Jurassic Park Para relajarnos un poquito Sí, sí Y a comer algo también Menos mal que no desayunamos Porque lo hubiese echado todo Tuve que ir agarrado así a la caza Y después me la tuve que quitar Porque venía una bajada increíble Me las puse no sé cómo Entre lo que agarras con la mano Y la gafa Para que no se me cayera La verdad que no sé cómo fuiste capaz De agarrar la gafa con la mano Yo no hubiera sido capaz Porque se iba muy rápido Porque si no voy a ir mareado todo el día Madre mía Qué intensa, eh Empezar el día está bien Porque no hay cola Pero prepárate Bueno, hicimos 20 minutos de cola Nada más O sea, poquísimo Sí Si estás dormido Con esto Te despiertas Ya empiezas el día Con adrenalina y energía ¿Sabes? En aire te había por menos 3 o 4 horas Así, ponía que eran 120 minutos Pero ayer había 135 de cola Y la cola no se salía De lo que es la parte de la cola Pero es que hoy La cola empezaba en el mundo de al lado O sea, ni siquiera empezaba En el mundo de Harry Potter Sino en el otro mundo Y yo Está flipando Yo no voy a hacer esa cola Creo que va siendo hora De comprar algo De merchandising De Parque Brásico Se lo merece Esa atracción Se lo merece Se lo merece ¿Cuánto vale esto? 31 Vamos a ver si el otro Que había visto ayer Vale un poco más barato La mochila está guapísima Con todos los parches Aquí hay gorritos Mira, este está chulo Pero yo lo había visto en negro Que me molaba más Ah, es reversible Pero me gusta más el oscuro Oye, yo todavía estoy un poco acelerada Vamos a ver qué hay aquí Está como en todo el laboratorio De Parque Jurásico Te explican cómo va a ser Un dinosaurio Presente y derboot Me van a ser un dinosaurio Me van a ser un dinosaurio Soy carnívoro Soy rápido Y grande Pero ahora Vean el panel Bolo mío Para el paso 2 Me van a escanear el cerebro Vean el azul Como un uncle ¿Estás listo? Aquí voy Bingo Y... Uncle Bien Bien ¿Estás listo? ¡Oh! Este es el cerebro de Alba Tu donor de ADN ¡Psss! ¡Ay! A ver qué dinosaurio eres ¿Esto sería Alba o el dinosaurio? ¿Un T-Rex? A ver... Este es un T-Rex No se que dinosaurio Que guapa Que guapa Divina no? Yo creo que me parezco y todo Esta guapo, esta guapo Tiene varias estaciones para hacerlo Aqui todos son estaciones para hacer lo mismo Si que esta guay Vamos a ir a ver los huevos de dinosaurio Bueno pues esto seria los huevos de dinosaurio Del laboratorio Que creepy no? Mira los huevos de la misma No nace ninguno, miro que no nace Yo es que no soy muy fan de la pelicula, de hecho creo que no me la he visto Si me la he visto hacía rato Lo tipico que se echa en la tele La verdad que esta super guapo ambientado ¿Cuanto vale? 80 Uhhh esta flipando Aqui las cosas no son baratas Bueno encontramos el otro gorrito Que tambien le gusta a Alba Este me queda mejor no? Este es pepino Este o el otro? Este Me escriba en los comentarios y nos lo compraremos El otro era mas pequeño Si como que me va a dar tiempo Voy a volver a comprarmelo cuando se publique el video Que guapa la cosa esta eh? Osea Esto cuando te lo comes llegas a la abeja de verdad o es mentira? Uhhh se comerían esto? Yo le tengo un poquito de asquito a las abejas la verdad Alba ya se compro ya el outfit Vamos a ver a ver a ver que tal Como la catalogan eh? Aguita La chaqueta y el gorro que costo las dos cosas 88 dólares Pero no me lo recuerdes por favor Bueno lo estoy diciendo a nuestros suscriptores Y a los que nos estan viendo Para que sepan mas o menos cuanto pueden gastarse en el parque Mucho, muy caro todo Ahora vamos a explorar a ver que hay Vamos a buscar un sitio asi para desayunar Porque despues del subidon de adrenalina El estomago se esta relajando Asi que necesitamos algo de comer para tener energía para el dia En este parque hay dos zonas asi que son especificas para niños Esta es una Y luego hay otra que esta ambientada con unos dibujos animados Que creo que son de aqui No se si en otros paises tambien se ven En España la verdad que no los conocemos Luego lo enseñaremos seguramente Mira, mira, mira Asi si, mira pedazo de outfit Con el cochecito Perfecto no? Y las llaves se te quedaron en casa o que en el coche? Se las comio el dinosaurio La verdad que tiene un monton de zonas infantiles el parque Osea, esta para niños No me quedo a la descripcion que es como una zona de gomis Que esta lleno aqui de tienditas Alguna atraccion por ahi, tambien de agua No se si esta abierto o no ah? A las 11 abre Tan dificil de desayunar en Universal Vamos a dormir Si, la verdad que nos esta costando Queremos comer Si Todos los días nos podemos desayunar Un desayuno de casi 20 dolares No, creo que vamos a tener que empezar a ir a A los supermercados del dia anterior Para aprovisionarnos de snacks y esas cosas Porque lo estamos haciendo mal Los superhéroes No se ve mucho de superhéroes Se firman, no se si es capitán america Si, Iron Man Ah, verdad Iron Man si lo conozco Está chula Lo que pasa es que a mi un poco me apasiona Todo el mundo este de superhéroes No, a mi el mundo de Marmel no me llama mucho la atencion Pero oye, esta super currado Como pueden ver Si Son todos puestitos, asi Osea Y ahi vemos la montaña rosa de Hulk La verde Que la probaremos tambien No se si hoy o mañana Tranquilidad Albor no esta muy porredador Veo muchos looping ahi Me encantan las vistas eh Se ve aqui todos Housemates El castillo de Hogwarts por ahi Ves que no es tan grande tío Osea Yo pense que iba a ser mucho mas inmenso Pero te recorres el parque Fácilmente en verdad A mi por aventura me parece mas grande A mi tambien Juntos los dos no pero Tampoco hay tantas atracciones No Es mas Tiendas Sitios para comer Como tal atracciones Hay poquito Quiero comer Ya Todos nuestros videos decimos tengo hambre Pero es que Parecimos unos muertos de hambre En los videos siempre estamos hambrientos No Comida, comida, comida A ver Crevamos lo que pasa en el dia a dia Y pues en el dia comemos dos o tres veces al dia Osea Es lo que hay Estoy en busca de una maquina para rellenar el agua Son las maquinas que enseñamos ayer Pero no son tan faciles de encontrar eh Osea aqui en Estados Unidos el agua es carisima Al menos en los sitios que hemos estado Que ha sido en Nueva York Y aqui en Orlando No encontro nada maquina de agua Pero encontre lo que vienen siendo las fuentes Son un poquito mas a chorro Pero bueno Es gratis Importante hidratarse Cuando vengan hidratense Y sobre todo de crema solar Porque aqui en Florida Pega muy fuerte el sol Y esto es lo que conseguimos por 6 dolares Wow Un pane cachado Con huevo, bacon y queso Pensaba que era el huevo, el queso y el bacon solo No sabia que era como un bocadillo No? Necesitamos proteina, grasa Para aguantar el dia Estamos comiendo super mal Estamos en Estados Unidos No podemos hacer milagros Ahora si Ahora si Con las pilas puestas ya Barriguita llena Ya tenemos algo mas de energía Porque estamos en modo zombie Vamos a ver la zona de Marvel De comics, de superhéroes La montaña rusa la hacemos un poquito mas tarde Porque estamos muy llenos ahora de comer Me subo en esta de Hulk y vamos Vamos Entramos en la zona Y vemos Como una tienda asi de arcade Que solamente tendrás juego dentro no? Vamos a verlo Vamos a ver El coche de los 4 fantásticos supongo De superhéroes somos un poco No sabemos quienes son Pero hay aqui Ah el arcade esta cerrado Para empezar por esta entrada Este no es tuende verde Tiene las típicas maginas recreativas No se quien es este Ah Jules Norris no? Ah Peluchete Spiderman Vamos Lo que viene siendo Uno recreativo de toda la vida Uno recreativo de toda la vida Básicamente Que hay ahora las mismas maquinas que allí Que en España y en Canarias Si la verdad no? Son exactamente las mismas Mira la de Willy Wonka Es que son iguales Molaría si Si pudieras jugar en plan gratis Osea ya has pagado la entrada al parque Que no es barata Y encima tienes que estar pagando Para hacer cada una de estas cosas Vamos para adentro Bueno, bueno, bueno A mi el Spiderman que mas me gustaba Era en negro No se si llama Venom o como se llama Se que ahora hay 800 mil millones de Spiderman Pero ya me perdí Osea hace un montón de años que no veo una película de Spiderman Esto esta chulo porque tiene comics y todo Ah? Wow El gorro mola Como un comic El gorro Mmm Que te gusta el gorrito de pescadores Si También vemos aquí todas las tazas de Marvel De Spiderman El paso Más barato lo de Spiderman que de Harry Potter La ciudadera esta guapa esta eh El gorro esta guapo también eh Merchandising en general aquí en Universal esta super bien Esto esta guapo 30 dolares 30 dolares Si te gusta Spiderman claro Pero mola Si esta guapo esta guapo eh Me gusta Esta tienda esta toda dedicada a Spiderman por lo que veo Porque no hay mas nada Una tienda de Spiderman Que encontraste? Me encantaba en los walkie talkies cuando era pequeña Me venía a jugar con mis amigas una en una habitación y otra en la otra hablando por el walkie talkies Me molaba un montón Ah cambio y corto Shhh La guapa es la mía eh Bueno básicamente esa es la tienda de Spiderman Yo creo que aquí mas de un amigo mio fliparía Puedes hacerte una pintura facial de super hero Cosa que no voy a hacer No Bueno quien no entienda que disfrute de la tienda No De Thor No se quien es Este de Cor Si pero no Pero es de ese lugar que es de Thor no? Thor Bueno nosotros lo enseñamos porque solamente hay alguien que estará disfrutando con este video Seguramente Que guapa la gorra esta eh Muy americano Si, recta así no? Si no? Si no Esta guapa en Spiderman Es que hay tantas de Spiderman Hay tantas películas de super heroes que ya me satura Mira que tan chulo Tan guapo eh Tan guapo eh Yo me disfrazo de los carnavales de Deadpool Si? Con Laura Ya No Hay más cómics todavía Todo esto aquí Wow No hay todo esto aquí también O sea bastantes A Ale y Yoli A Ale y Yoli A Ale y Yoli A Ale y Yoli Este es el signo Y este es el que estoy registrando Oh Entonces todo esto que tenemos es registrado por los actores Oh Entonces todo esto esta firmado por los actores de la película Y vamos a venir a comprarlo Y puedes comprarlo No Si Quien quiera comprarlo Ahí esta Este es el que está Este es el que está Este es el que está Ah Este es el que está Chris Evans Ah Este es el que está Comité en América Comité en América Este es el que está ¿Claro? Son de coleccion Estas están editadas Wow que interesante Si si Tiene la prueba Claro Estas cosas como cuando te va al uso de su vez Está increíble la tienda eh A mi me encanta esta tienda La sala tiene acá Porque cada semana tienen algo nuevo Si va cambiando cada semana Todos los días Pero es que yo mismo Ay algo nuevo Wow Que guay Que pasada Muy amable eh Encantado Oye que disfruté su día Muchas gracias Muchas gracias Tiene que ser el paraíso Para la gente de Marvel Pero increíble como Nosotras allá en Hogwarts Y en Harry Potter Pues Me imagino que será lo mismo O más El escudo está guapísimo Amorio escudo de verdad Los 150 dólares Mucha gente se lo mostrará Seguramente Si eres muy fan Yo creo que te lo compras Si ¿Qué te parece la tienda? Guapa A ver si me gozara más Creo que me parecería más guapa todavía Pero aún así Me parece que está súper chula Y lo de los poteres Está súper guay Deberían hacerlo también Para los de Harry Potter Deberían 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 Aquí como ven Cualquiera te puede hablar en español De repente Estás hablando con ellos en inglés Y de repente Se cambia el idioma al español El Spanglish está a la orden del día aquí He visto mucha gente Que habla entre ellos En plan en Spanglish En plan Se dicen una frase en inglés Y otra en español Así en plan todo el rato Es muy curioso Vamos a probar la atracción de Spiderman A ver que tal Si Tienes 10 minutos de cola 10 minutos de cola Pero mira todo lo que puedes hacer Exacto Mira todo lo que hay aquí vacío Y se están preparados para que haya Miles y miles de personas Un detalle es que tenga la Un detalle es que tenga la fuente de agua a mitad De hecho creo que esta no es la cola de esta atracción Porque la entrada de la de Spiderman Como que la están reformando Por eso esto no tiene nada que ver con Spiderman Bueno Acabamos de salir la atracción de Spiderman Estaba hecho un simulador aquí en 3D Está bien la verdad Si te gusta yo creo que lo disfrutas más Igualmente si no te gusta también está chulo Es una experiencia diferente Los simuladores 3D aquí están súper bien hechos Tienen sorpresitas Tienen agüita Si te da calor Si los efectos esos de calor y agua Están súper chulos Si Como que te metes muy dentro de lo que estás viendo Está chulo Pero ahí se ve la Que vistas aquí eh Se ve la montaña rusa de De su costa Es fuertita pero Pero está chula Pero la verdad Wow Nos paramos a sacarnos una foto con Campina de América Y la chica que saca las fotos Nos dijo que Si debemos escuchar las noticias de Epic Universe Que si no sabéis lo que es Epic Universe Es el nuevo parque que están construyendo aquí en Universal Studios De momento hay dos parques temáticos y un parque acuático O sea tres en total Y están construyendo el cuarto Que va a ser también un parque temático Entonces nos ha dicho Ah metas en Instagram Que hay noticias que han salido hoy Y tal Así que vamos a ver cuáles son las noticias Oh vale Han confirmado que Había rumores de que en este nuevo parque de Epic Universe Iba a haber una zona de Nintendo Universal Japón Ya hay una zona de Nintendo Y creo que también en el Universal de Los Ángeles En California Acaban de confirmar que sí Efectivamente van a poner el mundo de Nintendo en este parque nuevo Hay algo de Harry Potter allá también El Ministerio de Magia El Ministerio de Magia El Ministerio de Magia Oh vale vale Se hablaba Los rumores decían que iba a ser un mundo inspirado Animales fantásticos y dónde encontrarlos Pero no Va a ser el Ministerio de Magia Así que tiene que estar súper chulo también eh Va a ser también un mundo de cómo entrenar a tu dragón Y eh Celestial Park No sé lo que será Super Nintendo y Dark Universe Creo que va a ser Enfocado como a villanos y cosas así Según Los rumores que habían Era como así Enfocado a algo así Como de villanos y cosas de esas Nada Este va a ser el nuevo parque Que abrirá en 2025 Según por aquí Si no se retrasa Si Así que el año que viene Habrá que volver Bueno 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 Esto estamos Diciendo el día 30 De Enero O sea estamos en primicia Ahí está el Capitán América Pondremos la foto En nuestro Por aquí Pa Cuando vean este vídeo Seguramente esto ya no será Tan exclusivo Ni tan news No Si lo sabrá todo el mundo Bueno estamos entrando otra vez En la sala de los comics Vamos a ver que es ese hueso por aquí La verdad que no entendemos mucho de comics No Pero me suena Por ejemplo este verde El roso verde me suena De verlo de pequeña Si No sé en qué Ese también no Betty Booth Claro la Betty Booth Lo he visto toda la vida Muy vintage O sea la gente más mayor Seguro que esto le trae muchos recuerdos Mi madre me ponía un montón Popeye de pequeño Si te gusta la cerveza Este va a ser para ti Está guapísimo Aguita Esto es para que se lo regales al típico amigo que está todo el día en el gimnasio El Gimbro A tu Gimbro De confianza Le regalan Perdón No sé ni que parezco 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 Y la galleta de enjibre también No 15 dólares Me encanta la galletita Pobrecita Espeque Mirad este que bonito Mirad este que bonito Pero esto es gigante Todo el mundo le gusta el espeque ¿No? No, no podemos subir ahí Oye para el calor que suele hacer aquí Esto es verdad Lo agradece y todo Lo agradece pero es que Mira esto Acabas empapado eh Yo voto que no Se hace raro ver un video nuestro despejado, verdad? Donde no hay nubes ni nada Y entramos en Jurassic Park Otra vez Otra vez Me encanta como de un momento a otro cambias la ambientación a full Osea todo vegetación, plantas, todo de madera, tipo explorador Lo que acaban de ver es un show foto Que pueden hacerse con diferentes dinosaurios Nosotros nos tocó el bebé, el pequeñito Si, también hay uno grande por lo visto Que la gente es más fan del grande No se como será, si algún día lo pillamos pues nos sacaremos Alba con él Grabe solamente Alba porque... Por el outfit, dile la verdad Ahí está con outfit de Jurassic Park Ya de momento no tengo outfit oficial today Y ya estáS Y ya está Y ya está bueno 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 acabamos de salir de la moto de hagrid la atracción la verdad que la cola está súper guapa está súper súper ambientada se te pasa rápido porque es súper interactiva si eres un poco claustrofóbico vas por dentro de una cueva pero bueno está súper bien está increíble está muy divertida tiene la moto y el sidecar a mí me tocó esta vez en el sidecar y algo en la moto pero bueno lo haremos otra vez y le hemos dado al contrario es chulísimo porque encima tiene como unos altavoces en los vagones donde vas que te va hablando y todo y pasa un montón de cosas durante la atracción se para en algunas zonas se ve a animales está muy chulo de repente en una zona te caías no sé cómo hicieron eso pero de repente estabas arriba y vas bajo así como un ascensor o sea una locura estaba muy chula estaba muy guapa estaba muy guapa me gustó la pena las atracciones de harry potter están súper curradas y creo que sabes mejores yo creo que la del velociraptor estaba guapa también pero la de spiderman también estaba currada mira hagrid un relucho de harry con la moto el fantasma pues nada vamos a buscar algo de comer porque como no alba tiene hambre mira un vendedor ambulante de varitas no tiene licencia si no tiene licencia no compren la varita como ayer se quedó con ganas de comerse una hamburguesa con pan hoy me ha traído aquí a comer aquí como ven en estados unidos hamburguesas perritos calientes pizza y poco más la verdad bueno esta es la hamburguesa esto con vista hasta las montañas rosas la verdad que esta bastante chulo esta muy chulo esta muy chulo el agua de cortesía no y viene con papa un básico dale un mordisco a ver que tal vale es una cheeseburger con bacon bacon cheeseburger y cuesta este plato que ven aquí bueno dos costaron 32,99 contando los impuestos porque aquí sabes que el man aparte si si te puedes traer la comida ahorras todo eso es mejor la verdad nosotros no nos ha dado tiempo de ir pero no estaría mal la verdad ya salimos de comer ya barriguita llena del todo no como antes ahora si ahora si ahora bien que cuando estamos desayunando me dice yo me comería otro verdad es que era muy chiquitito yo me levanto con hambre yo soy de las que desayunan fuerte ahora vamos a ver si podemos entrar en la atracción de como iría alba hong kong de hong kong de king kong que este me dice como va hong kong mira lo mejor estaba en el dinosaurio grande puede decir mi padre se cree que aquí hay dinosaurio de verdad le envié una foto a mi padre con el dinosaurio bebé y me dice pero es de verdad si claro aquí querían dinosaurio no lo sabía es el gran del oscuro es el gran del oscuro oh al final hicimos la cola por siempre T-rex wow Hola, ¿de dónde estás? Espera, hola amigos, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Amiga, ¿tienes comida en su bolsa? ¿No? ¡Sí! ¡Oh, no! Papi, por favor, nada de la vuelta y eso no es para ti, bro Sí, no es para ti Ok, muévete, espere, muévete ¿Cuántos tenemos? Ese es lo que tengo en el... Lo que tengo en la mochila No, ¿eh? Me gustan los dinosaurios Era un Velociraptor entonces No, Velociraptor Es Hong Kong, vamos a ir a Hong Kong Perfecto, creo que es la primera vez en el canal que me ven con camisa Sí, puede ser Puede ser que sí, después de no sé cuántos vídeos Total Ese de ahí es nuestro objetivo La fortaleza de King Kong ¿De Hong Kong? De Hong Kong De Hong Kong Pues mira, las colas suelen ser súper chulas, súper chulas Sobre todo las de Harry Potter están increíbles Pero increíbles Están súper bien decoradas con un montón de detallitos ¿Qué te pareció? Bien Sí Estaba guapa, te subían como una Huawei Todo 3D con una película súper... Yo pensaba que iba a ser algo fuera Porque hay como un montón de decorado por allí Que se ve súper guapo Pero no la aprovechan Mucha acción, mucha acción Sí, bueno, estaba bien, pues pasa el rato Si hay dos horas de cola, no la hagas No, si hay dos horas de cola, no la hagas No la hagas ni de broma Bueno, llegó la hora La atracción más temida de Semi Me da miedo las caídas libres No me gustan ¿Parece que se va a atrever? Vamos a ver A ver, acabamos de salir de las torres esas Y a ver, no era caída libre, era subida a toda hostia Subida a toda... Bueno, y caída libre también Sí Y luego baja Pero claro, Semián se pensaba que iba a subir lento Y luego bajaba Y le engañó Porque hizo Y la vaquia Y empezó a gritar Y había un chico que había Hablado español al lado de él Y se empezó a reír Porque se puso a gritar No podemos decirlo en cámara Dijo, me cago en la pii Dije, esto está lleno de fruta Y claro, el tío se empezó a reír Y a descojonar Y ahora vamos a ver qué tal Uy Hulk Para coger lo que viene siendo las taquillas Se hace así Mira Tú irás con tu entrada Tu entrada de universo Porque detrás tiene un código de barra No te traigas maletas muy grandes porque no cajas Y escaneas Y se abre automáticamente Una Y entonces aquí guardas tus cosas Para recogerlas igual Viene, lo escanea y se te abre Bueno, al final Me bajé del barco Soy culpable del Hulk Estábamos en la cola Pero me estaba sintiendo mal Se echó atrás Le sentó muy mal La caída libre La subida libre No, si no, yo estaba como medio mareado Y encima de no tener gafas Estábamos haciendo un montón de cola O sea, montón de cola O sea, ponían que eran 15 minutos de cola Pero nosotros nos pegamos por lo menos media hora Y todavía no habíamos ni visto Raíles Esos para subirte O sea, hay algunas que te ponen más y es menos Y hay otras que te ponen menos y es más O sea, eso es un engaño Sí, no sé, no me sentía muy bien Así que como estamos varios días aquí Dije Bueno, la dejo para otro día Que vamos a cambiar de parque Aunque sea para pasear Está súper chilo ambientado, ¿no? Está súper guapo Me encanta A ver si está igual de bueno Esperemos De brownie ¿De brownie? ¿De qué sabores había? Cookies Chocolate 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 belga De helado Básicamente Me costó 8 dólares Pero sí estándar para lo que es esto Está bueno Está bueno Cuatro bolas de helado Y un poquito de leche Está buenísimo, ¿eh? Guau Es más gigante Sí, sí, está muy bueno Yo lo he hecho 5 bolas de helado Guau O sea que flipa Está muy bueno, ¿eh? Aquí tenemos la típica bola de Universal Aquí tenemos la típica bola de Universal Todo el mundo se va a hacer la foto Y bueno, con estas vistas Y este pedazo de atardecer Creo que es un buen momento y lugar para despedir el video de hoy Espero que lo hayan pasado guay Que se hayan reído un poquito de mi desgracia Sí Y nada Nos vemos en la próxima semana No te olvides de suscribirte Y darle like al video Y dejar un comentario si te ha gustado Nos vemos la semana que viene ¿Verdad? No te olvides No te olvides de suscribirte No te olvides un comentario No te olvides de suscribirte porque no te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte Gracias.